La resistencia a la insulina consiste en una pérdida de sensibilidad de muchos tejidos del cuerpo a la acción de esta hormona, a lo que es lo mismo una falta de respuesta biológica a niveles normales de insulina. Hoy vamos a hablar de la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es una de las manifestaciones metabólicas más frecuentes en nuestros días, asociada a lo que es el sobrepeso y la obesidad, y es un alto riesgo de padecer de diámetro. Te explico. La insulina es producida por el páncreas, y la función de la insulina es introducir la glucosa que circula en la sangre después de la alimentación hacia lo que es el tejido graso, el tejido muscular y el tejido hepático, para que estas células puedan utilizar esta glucosa como fuente de energía. Cuando hay una resistencia a la insulina es que ella no cumple la función de introducir esta glucosa, y como consecuencia el páncreas va a producir más insulina para tratar de contrarrestar este mal funcionamiento. Cuando este proceso no cumple con su fin, aparece la resistencia a la insulina, que las células de los músculos, grasas e hígado no responden ni reciben como se debe a la insulina. De este modo, este problema de salud aumenta el riesgo de padecer afecciones como sobrepeso, triglicéridos altos y presión arterial elevada. ¿Pero qué es lo que pasa? De que la elevación de la insulina en sangre va a tener diferentes tipos de manifestaciones, sobre todo a nivel de lo que es la piel, y muchas personas acuden al dermatólogo presentando lesiones en la misma, como oscurecimiento en la parte posterior del cuello, oscurecimiento de las axilas, los pliegues y las ingles. Así mismo, algunas personas pueden tener lunarcitos de carne, por decirlo así. Todo esto son manifestaciones de lo que es la resistencia a la insulina, que como lo dije anteriormente, te predispone a padecer de diabetes. Y este tipo de enfermedad necesita de lo que es un tratamiento específico para poderla corregir. Así que si tiene todas estas afectaciones, le recomiendo que visite inmediatamente a un médico para que le realicen algunos exámenes que también nos van a asegurar o nos van a explicar cuál es el mal funcionamiento que usted tiene. Nora González, Noticias 12.